Ok. El día de hoy comenzamos otra práctica, otra sesión de laboratorio. Entonces, lo primero que van a hacer, por favor, es ir a uniprot, uniprot.org. Este, no sé si se alcanza a ver ahí el, este, la dirección, se las escribo en el chat. Uniprot.org. Ok. Esta es una base de datos de secuencias de proteínas. Es una base de datos, este, que tiene otro tipo de información, este, con respecto al PDB. Este, en el PDB, no sé si platicamos, digo, lo platicamos desde el principio, pero no me acuerdo si lo insistimos en ese sentido. Aquí está, este, que hay 171 mil estructuras tridimensionales, pero muchas repetidas. Mientras que en el uniprot, el uniprot es la unión, fue el resultado de la fusión de dos bases de datos muy importantes, y de hecho otras más que se integraron, pero las más representativas son dos. Entonces, el SwissProt y el Tremble, y el SwissProt solito ya tiene más secuencias que, que el, este, el PDB, ya el PDB se acuerda, queda 171 mil, algo así. Este SwissProt ya tiene 563 mil, mientras que el Tremble tiene 195 millones. Entonces, la gran diferencia es que el SwissProt tiene secuencias que ya fueron, este, pues, revisadas por un humano, y ya fueron, digamos que, pues, limpiadas por un experto, mientras que el Tremble, eh, se hace una revisión, pero de manera automática, lo hace una máquina. Hay un software que, más o menos, revisa que, que no haya nada tremendamente extraño, pero, pues, bueno, o sea, tienen menos información, y, este, y, por supuesto, eh, pues, siempre, ese, más, eh, eh, pues, confiable, ¿no? Este, eh, que ya haya pasado por, por un humano experto, y que ya le haya puesto ahí alguna información adicional. Y, entonces, bueno, como ven, la, la diferencia de tamaño de esta base de datos de este repositorio es considerable con respecto al PDB, es información de la pura secuencia de las proteínas. Este, a ver, en el PDB, este, bueno, ya una que hemos, este, trabajado bastante es la 1VQ, la ubiquitina. Ahora, en la ubiquitina, aquí, eh, eh, dentro de la información, eh, déjenme ver. Está en la información del gen. Creo que sí está, ¿no? A ver. Sí, aquí está, bueno, eh, es la, eh, la que aquí mismo, ¿qué me da? Ah, no, muchísimo, no, no me da muchísimo, pero este es el, el código de la ubiquitina aquí en Uniprot. Eh, la, por la ubiquitina C. Este, entonces, bueno, este, aquí, eh, si le ponen aquí, en, eh, en Uniprot, en la cajita de texto de búsqueda, que se los pongo también en el chat, este, el numerito, ese es el de la ubiquitina, eh, que hemos estado conociendo. Entonces, bueno, esa les parecerá un poquito, eh, pues, familiar, este, aunque, pues, es una, es un formato diferente, es otro tipo de información, porque, eh, se ha hecho, eso sí, un gran esfuerzo en Uniprot, por poner aquí en esta página de esta proteína, pues, todo lo que se sepa al respecto de ella, todo lo que se sepa, este, por ejemplo, eh, en dónde tiene sitios de unión, en dónde tiene, por ahí, mutaciones, por ahí, este, eh, qué función molecular tiene, en este caso, es una, eh, proteína que se une a otras proteínas, y las va marcando, eh, cuando una proteína está ubiquitinada, ya tiene muchas ubiquitinas pegadas, y esa es una señal para que se procese, para que se recicle, para que esa proteína ya se considera que, que ya terminó su ciclo, y entonces hay que, hay que reciclar, a lo mejor ya está un poquito mal plegada, ya tiene por ahí una función un poquito reducida, digo, aparte de que tiene cargando ubiquitinas, entonces, este, este, eh, una de las funciones principales, aunque, por ejemplo, aquí dicen que se une a ARN, y eso, pues bueno, se puede significar alguna otra función que pueda tener esta proteína, eh, hay bastante información, déjenme ver qué más les destaco, este, bueno, el reactoma, donde se sabe que tiene algún tipo de reacción con otros, y o sea, tiene bastante, es una proteína que ha sido muy estudiada, eh, porque está por todos lados, y este, porque, eh, es muy bien portada, se, se puede producir artificialmente, y se le puede dar seguimiento, y es muy compacta, también tiene una estabilidad estructural bastante, eh, buena para poder estudiarla bien, entonces, este, pues tiene, tiene muchas ventajas para poder ser estudiada, es relativamente fácil de estudiar, y aparte es muy importante, entonces, tiene mucho sentido que, mucha gente haya dedicado mucho tiempo a estudiarla. Y eso es algo que es también muy interesante, obviamente, eh, que se localiza, sobre todo, en el núcleo, lo que, que nos da aquí en uniprote, este, que, bueno, eh, aunque se encuentre en todos lados, este, pues bueno, sobre todo, la, la vemos en el núcleo. Bueno, ok. De repente, en el citoplasma, que, pues bueno, en este, eh, eso, pues de alguna manera, inevitablemente, porque, eh, pues de todo, va fluyendo por ahí. Ok, ok, aquí hay varias, este, esto también es muy interesante, en cualquiera de estos renglones, este, podría ser tal vez, eh, un tema de disposición para ustedes, para el tercer parcial, aquí en Patology and Biotech, este, porque habla de mutaciones, de mutaciones que, eh, eh, han estudiado, que se han identificado, eh, para esta proteína, bueno, y para cualquiera, ¿no?, para cualquiera que tenga su, en este, registro aquí en el Uniprot, eh, ni, por ejemplo, pues bueno, aquí en la posición cuarenta y ocho, este, nos dice que, eh, hay una, eh, mutación de lisina a arginina, de K a R, de manera que, este, bueno, esta tiene, dice que no tiene efecto, eh, pero si en la sesenta y tres se hace lo mismo, de lisina a arginina, eh, este, eh, ya no, eh, o, ya no, o bicuitina, eh, ya se, eh, elimina su interacción con el PSNA, que debe ser otra proteína, no, no la conozco, este, eh, una mutación de la posición sesenta y cinco, este, impide la fosforilación, en el caso de mitofagia, y así, este, estas mutaciones, y bueno, con frecuencia de varias, hay algunas que, este, en algunos proteínas, pues sí, o sea, una mutación, este, produce una enfermedad, una mutación te hace más propenso al cáncer, eh, o al revés, ¿no?, hay algunas mutaciones que por ahí te pueden proteger de los efectos del BPA, de algún tipo de tóxico, eh, algunas, este, son un poco más dramáticas, y ahora algunas que, o no tienen efecto, o son un efecto relativamente leve, este, bueno, aquí se ve una representación de dónde está, uy, este, la mutación, todavía no, todavía no, sí, sí, aquí tienen las por todos lados, entonces, bueno, hay que andarle con cuidado, porque si no, pues se va a un otro lado, eh, ok, ok, ajá, eh, bueno, es una poliobicutina, está bastante larga, porque, eh, pues aquí se supone que hay varias, cuando se construye esta proteína, parece que se construyen, pues varias al mismo tiempo, y ya luego se, se cortarán a la medida que, que se requiera, y dónde está la, bueno, interacciones, este, y si eso tiene bastante, bastante información, eh, proteína, la estructura, la estructura, como ven, pues hay muchas estructuras para esta proteína, hay muchas estructuras, este, hay en el PDB, todos estos son, este, registros en el PDB, eh, y como ven, pues está muy repetida, está muy estudiada, está estudiada por, eh, resonancia magnética, o por rayos X, este, la 1VQ, que nosotros estudiamos, en el ejemplo de NAMP, y de BMD, es, eh, una, eh, estructura obtenida por rayos X, con una resolución de 1.8 angstroms, bastante buena, pero, pues bueno, miren, aquí hay una que tiene la resolución mejor, ¿cuál es la diferencia, con respecto a la 1VQ? Esta tiene los 76 aminoácidos, los 76 eslabones de la cadena, esta nomás tiene 75, por ahí, este, el último, no quiso salir en la foto, este, las otras sí se ven completas, es algo que vamos a ver, eh, después también con otras proteínas, en donde, eh, pues hay, este, estructuras tridimensionales, pero que no están completas, y a veces, eh, no sé, eh, es suficiente con una parte de la proteína, a veces no, a veces hay que tratar de modelarla de otra manera, o este, eh, o ver qué hacemos con esa partecita que no se, no se le conoce, no se vea identificada, aquí casi todo está en completo, les falta un pedacito, aquí está, está muy interesante, porque, está, pues muy larga, este, 74, 51, ahí seguramente es, este, una segunda cadena, este, y así por el estilo, ahí va habiendo uno, cosas, este está muy raro, pero bueno, eso lo podríamos ver, este, después que, este, qué onda con esos números tan elevados, los normales del 1 a 76, y guau, guau, pensé que, sí, sí sabía que eran muchas, pero no sabía que tantas, que hay muchísimas, este, estructuras de la bicuitina, todas son de bicuitina, ok, bueno, más aquí abajo tenemos la, este, representación de estructura secundaria, en donde tenemos las, este, hojas beta, tenemos las hélices alfa en azul, etcétera, no, una representación que aquí tiene su leyenda, ah, este, ok, ok, si es, más información de la bicuitina, que es eucariota, este, porque, bueno, al principio también de esta, de este registro, pues también viene la especie, no, este, solamente que esta es de humano, aquí tenemos otra representación de la, este, secuencia, eh, esta está repetida, entonces, este, una bicuitina, es hasta 76, hasta esta glicina, y luego empieza otra, observen que vuelve a empezar, MQIFVKTLTG, o sea, es otro bicuitina, es una poliobicuitina, este, así la produce, bueno, al menos así la encontraron producida en la naturaleza, este, muy, este, bueno, una cadenota, y ya luego, alguna encima llega, y corta ahí, este, cada bicuitina por separado, ok, aquí hay, y bueno, esas bases, a ver si nos da tiempo de verlas más adelante, bases de datos de genomas, el Ensemble, el GNAD, el KEG, este, esta es una muy buena de Japón, y este, bueno, o sea, de ahí puede uno, eh, saber más, ¿no? O sea, luego, luego, vemos si, si hay tiempo de ir a, a ver bases de datos de genomas, aquí están los enlaces, ¿no? para ver los genomas en dónde están los genes que producen la bicuitina. Los genes que codifican esta proteína. Ok. Eh, bueno, aquí vienen, estas no las vimos, nosotros la única que vimos fue la RCSB-PDB, eh, pero pues hay otras, no, este, esta es la de Europa, y esta es la de Japón, PDB-E, PDB-J, y hay otra que es PDB-SUM, este, bueno, aquí hay otra información respecto a las, este, estructuras tridimensionales que se conocen para, para esta proteína. Eh, ok. Déjenme ver qué más es, bueno, ya casi terminamos este, registro, eso todo es un registro, eh, visto como una base de datos, también es interesante ver cómo, cómo la diseñaron, entidad de relación. Este, ok. Bueno. Y hasta allá alguna pregunta, ya, ya dimos una primera vuelta a este archivo, no sé si tengan allá alguna pregunta. A ver, este, aquí está la pregunta, a ver, ¿cuál es la manera más común de la que se produce una mutación? De eso platicaremos más adelante. Este, eh, pero la manera más común, eh, que yo conozco, es, este, simplemente porque así funciona el, eh, proceso de, eh, transmisión de información biológica, funciona, eh, con, eh, digamos una inserción de errores, eh, cableadas, podríamos decirle, eh, vamos a ver que efectivamente la maquinaria que lee, eh, el ADN y el ARN y, y que ya produce las proteínas, está hecha para equivocarse de vez en cuando, o sea, que es normal, es parte de la naturaleza, y de repente se vayan, este, produciendo mutaciones, de hecho, eh, a lo largo de la vida de una célula, se estima que hay cientos de mutaciones que se producen, entonces en un cuerpo como el nuestro, eh, un cuerpo humano, bueno, más o menos de escala humano, ¿no? Este, inclusive los animalitos, este, digo, tipo ratón, o este, eh, o un poquito más grandes, este, ya tienen más o menos, todos tenemos un trillón de células, o sea, un trillón, pero es un trillón gringo, o sea, son tres por diez a la ocho células, y entonces, este, pues son un montón, Y cada una tiene unas cien mutaciones, este, en su vida, bueno, hay unas que viven mucho, hay unas que viven relativamente poco, las de la piel, pues, no viven tanto, se van reemplazando, las de los ojos viven toda la vida, este, entonces hay muchas diferencias, pero, pero sí, hay un montón de mutaciones, ¿no? En una, en un ser vivo de nuestro tamaño, más o menos de nuestra escala, hay muchísimas mutaciones todo el tiempo, entonces, este, eh, no, no sé, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito, este, a ver si nos da tiempo, si no se los dejo de tarea, los virus, los virus también, este, están mutando, están mutando todo el tiempo, y es, este, eh, pues, porque así está la naturaleza, la naturaleza está hecha para mutar, y entonces, bueno, este, es parte, es parte del proceso, también hay mutaciones que vienen, también hay mutaciones que vienen por efectos externos, por rayos cósmicos, por radiación, este, por contaminación, este, etcétera, ¿no? O sea, sí, sí puede haber, hay, hay varios factores patógenos, varios, este, factores ambientales que pueden producir mutaciones, eh, pero las mutaciones son normales, entre comillas, ¿no? O sea, parte de, de cómo está funcionando la maquinaria celular, eh, es para producir mutaciones, es, es algo que ha estado sucediendo, pues, prácticamente desde siempre. Eh, ok, este, ¿alguna otra duda? Muy bien, muy bien, ok, este, vamos a, eh, bueno, este, ah, vamos a darle una segunda vuelta, con algunas cosas que no, no mencioné, eh, de entrada aquí está el organismo, eso es algo que también es importante, hay muchos organismos aquí representados en el Oniprot, eh, por supuesto, uno de los más preponderantes es el lomo sapiens, este, pero, pues, hay muchos otros que están también ampliamente representados, este, como, este, el ratón, eh, este, por supuesto, el ratón normal, mus, músculos, es algo que ahorita vamos a practicar bastante, vamos a ver, eh, cómo se, eh, cómo se llama, cómo se, dicen, cómo se les nombra a las especies, eh, científicamente, eh, también, eh, el, el pez hebra, el daño rerio, ese también es un, eh, organismo muy, muy común, ah, la, la mosca, la drosophila melanogaster, esa, también es, eh, muy importante, este, es muy interesante, creo que no les he platicado esa historia, eh, pues, bueno, la leyenda dice que, eh, pues, bueno, había un genetista inglés, un genetista británico que, pues, quería hacer sus experimentos, y, pues, este, en su, eh, proyecto, este, pidió, eh, cuyos, pidió unos conejillos de indias, eh, y no se los dieron porque estaban muy caros, y, pues, bueno, estaba, pues, ahí meditando qué hacer, este, estaba, pues, comiéndose un coctel de frutas, y de repente, pues, vio moscas en su fruta, y dijo, oye, pues, estas son gratis, entonces, bueno, se le ocurrió, qué tal si hago mi investigación con moscas, con moscas de la fruta, pues, tenemos muchas, son gratis, no, no hay sociedad protectora de las moscas, este, de la fruta, entonces, podemos hacer experimentos con esas, este, estas, estos insectos, estos, este, volátiles, y entonces, bueno, desde entonces, hemos estado estudiando la mosca de la fruta, y se ha convertido en un organismo, pues, tremendamente estudiado, no, inclusive, para cáncer, se le ha estudiado, este, no, no es seguro que las moscas tengan cáncer, pero, pero, tiene proteínas que están relacionadas con el cáncer, y entonces, bueno, se ha usado ese modelo para también estudiar, este, y pues, proteínas, y sabemos que están también en el humano, pero, pues, bueno, este, en el humano es más difícil de experimentar, este, bueno, vamos a ir viendo, este, algunas otras especies, pero, este, también quería mostrarles, es esto de aquí, miren, aquí en format, en format, nos vemos en varios formatos, en donde, tenemos, en las secuencias, o sea, teóricamente, el Uniflote, es una base de datos de secuencias, es un repositorio de secuencias, pero, como pueden ver, hay un chorro de información adicional, que, que es muy valiosa, y bueno, aquí el formato, digamos, en el, típico, en el que vamos a estar manejando nosotros, es el FASTA, bueno, lo voy a abrir en otra pestañita, este, es el formato FASTA, el formato FASTA, que, este, tenemos aquí, este, es muy sencillo, es muy sencillo, simplemente tenemos un mayor que, que nos indica que, en la siguiente línea, empieza una secuencia de proteína, y, después de ese mayor que, lo que sigue, no se toma en cuenta en general, así que se puede utilizar como un comentario, y aquí viene bastante información, viene el código de acceso, este, viene, este, el nombre de la proteína, de qué especie es, organismo fuente, organo en source, este, y, bueno, estos datos no me acuerdo qué son, pero pues también, este, son parte de, este, de la información que viene, aquí en este registro, en este formato FASTA, y a continuación, del, mayor que, lo que sigue, sí, ya es proteína, esto sí, ya es proteína, el formato FASTA original, como se podrán imaginar, este es un formato relativamente viejito, y, este, tenía, probablemente, también tenga 70 caracteres de ancho, cada renglón, ahorita ya, hay mucho software, muchos servidores, y mucho software, este, que vamos a platicar más adelante, que usa formato FASTA, y la mayoría, hasta donde recuerdo, no tienen esta limitante, de 70 caracteres a fuerzas, puede ser, pues, así que, de cualquier longitud, hasta el cambio de línea, este, pero bueno, este, lo estándar, es este, que cada, cada línea, tenga 70 caracteres, ok, el código de una letra, entonces aquí, este, bueno, ya, ya, ya se los he presentado, los vamos a revisar, otra vez más adelante, metionina, glutamina, isoleucina, fenilalanina, valina, lisina, trionina, este, lisina, no, perdón, leucina, leucina, etcétera, no sé, bueno, ahí las va empezando uno a identificar, y bueno, muy interesante, observen que siempre, bueno, o sea, lo normal, lo normal es que empiecen con M, la metionina es la señal de start, es donde todas las proteínas empiezan, vamos a ver algunas secuencias que no empiezan con metionina, que no empiezan con M, y el detalle ahí, es que, pues ya sufrieron algún tipo de procesamiento, este, después de que fueron construidas, llamamos modificaciones post-transcripcionales, este, luego veremos por qué, pero, pero el caso es que, lo normal es que empiecen con M, si no, es que ya les cortaron la cabeza, ¿verdad? Ya les, este, mocharon un pedazo de lenda terminal del extremo inicial, y entonces, bueno, ya, ya lo que quedó, pues ya, este, es seguramente la forma funcional, la forma en la cual la proteína lleva a cabo su trabajo, pero ya no está como estaba al principio, ¿no? Cuando fue creada, todas empiezan con una metionina. Este, la señal de stop si es muy variada, entonces ahí sí, este, no, no, no es común, vaya, no tenemos un fin común para todas las proteínas, este, pueden terminar de cualquier manera, ok, este, bueno, ya les presenté el formato FASTA, ok, vamos a, no sé si tengan alguna pregunta, ¿eh? Ok, ok, ajá, vamos, vamos a conocer otra proteína muy importante, otra proteína muy importante que es la hemoglobina, vamos a ver, aquí, déjenme ver, este, porque hay un montón también, este, hemoglobina, hemoglobina, este, bueno, aquí, de homo sapiens, miren, de homo sapiens en el PDB, 304, este, y, lo que pasa es que hay varios estudios ahí, y hay unas que tienen alguna cosa complexada, vaya, complejos que están ahí pegados con algo más, y luego tienen algunos detallitos, a ver, quizá la de puerco, el puerco es su escrofa, su escrofa es su nombre científico, este, de humanum, el puerco es su escrofa que está en el pdb, es más o menos ya, ok, lo que quiero es, este, ver también en dónde está su, por ejemplo, aquí si en pdb vemos la secuencia este, vemos ah, miren, aquí está el código Uniprot a ver si ya me lo cambiaron un poquito desde la última vez que lo sé pero sí, ahí está y todo eso ahí podemos creo que este es un enlace directo de hecho no, no, no me da el código, ok entonces este código lo podemos buscar en Uniprot ah, no, sí, ahí estaba uy o la bicotina, sí vamos a ver, uy, bueno y aquí tienen un montón de a esto voy, a esto voy ok déjenme, bueno déjenme abrir otra para no perder esa que tenemos ahí con la bicotina este, vamos a buscar este código hemoglobina subunidad alfa, porque hay dos, hay alfa y beta y este una hemoglobina está compuesta de dos alfa y dos beta pues bueno, es una proteína muy importante y que se ha estudiado en muchos este en muchos ¿cómo llamarlo? este muchas especies pues bueno, vamos a ver esta es la bicotina humana entonces vamos a ver aquí me vayan haciendo por favor una colección de ubicotinas este vamos a hacerlo de esta manera miren a ver, les comparto yo creo que también este déjenme compartirles mi esta ¿cómo se llama? todo el escritorio para que puedan ver cómo lo estoy haciendo aquí está el escritorio ok ok y bueno aquí no puede ser en el sublime en el que quieran ok este ok y aquí este por favor en este en el mayor que pónganle una cadena que nos hable de la especie pero sin espacios homo sapiens por ejemplo así y quede así y bueno esto evidentemente en lo que está después de el este mayor que todo esto si quieren lo pueden borrar eso no nos va a ayudar demasiado pero lo pueden dejar tampoco tampoco estorba demasiado pero ahorita por favor háganlo de esta manera y vamos a buscar otras hemoglobinas esta fue la hemoglobina de humano vamos a buscar otras hemoglobinas y bueno este por ejemplo este no sé por ejemplo del chimpancé chimpancé este vamos a ver cómo se llama el chimpancé se llama pantrogloditis pues vamos a buscar una hemoglobina de pantrogloditis aquí está hemoglobina ah bueno y alfa de preferencia no porque la que tenemos es alfa este la beta se parece bastante pero aquí tenemos la hemoglobina alfa de pantrogloditis entonces esa vamos a este conseguirla en formato fasta y así por el estilo entonces este a ver ponerle aquí este este identificador pero insisto aquí este aquí en este en el inicio después del mayor que póngale por favor esta este esta pequeña etiqueta con guiones bajos medios o todo junto no sé también si quieren ponerlo así también está bien el caso es que no hay espacios en blanco y y cuántas vamos a considerar este pues unas unas 20 unas 20 y entonces este vayan haciendo por favor esta colección y con qué especies con las que ustedes quieran si les voy a poner aquí unas 10 para que las incluyan en su búsqueda les voy a poner algunas este que están en que me parece que será interesante que las consideremos pero este pues bueno ustedes también si quieren añadir alguna otra especie que les llame la atención aquí aquí pueden ponerla y también la consideramos ok alguna duda de este ejercicio ok vamos a este vamos a conseguir algunas y este y ahorita platicamos entonces este bueno ahorita para no extraerlos les descomparto dejo de compartir y pues vamos a este conseguir algunas otras secuencias profe una duda no importa si todos son alfa no al contrario si de preferencia que todos sean alfa ok gracias al contrario profesor todas las recopilaciones tienen que estar en el mismo archivo verdad si si ahorita van a quedar todas en el mismo archivo y de hecho las vamos a copiar a otro lugar pero ahorita si vayan las guardando en un solo archivo y bueno si quieren en su reporte ahí me las van a poner también en su reporte vale gracias al contrario gracias gracias Gracias. 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 Tenemos que ver, por favor. Gracias. Gracias. Si quieren, para hacerlo con calma, pues de una vez, esto lo combinamos con el descanso. Entonces, nos vemos, por favor a las cinco y media. Mientras Bueno, de una vez Tomo la asistencia del día de hoy Ya se descargó Ok, detengo la A ver, ¿qué pasó aquí? Los UVC A ver, ah, perdón ¿Qué pasó que más se pasó? No entendí cuál es UVC A ver, a ver, a ver Este Profe Queremos la hemoglobina a estos animalitos ¿Qué pasó? Tengo una duda, cuando busco, por ejemplo La hemoglobina de una tortuga Me aparecen Subunidades alfa Pero con diferentes clasificaciones A, B, B ¿Elijo cualquiera? Sí, sí, ahorita cualquiera Digo, tiene sus detalles Pero sí, ahorita cualquiera Y bueno, si puedes, checa más o menos Que sean del mismo tamaño O sea, del mismo número de renglones Más o menos Ok, gracias Sí, al contrario Ok, pues bueno, vamos juntando Estas, este ¿Cómo se llama? Estas secuencias Y retomamos Por favor a las cinco y media ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video